¿Te imaginas una educación adaptada a la singularidad de tu hijo y a la diversidad de todos nuestros niños y niñas? ¿Donde los centros educativos sean entornos naturales, con amplios jardines, materiales de exploración y herramientas emocionales, sociales y de aprendizaje que mantengan despierto el talento, la curiosidad y la felicidad de los niños y niñas? Soy Nieves G. Porcel, formadora en Comunicación Efectiva y Gestión Emocional. Estás escuchando ¿Qué quieres ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los más pequeños, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. Bienvenidos a ¿Qué quieres ser de mayor? Hoy hablamos sobre neuroeducación para el aprendizaje y la felicidad y para ello contamos con nuestros colaboradores habituales, Teresa Navarro. Buenos días. Y Daniel Navarro Ardoi. Hola, buenos días. Buenos días. Y se suma a este viaje Ángel López Naranjo, una persona entusiasta e inquieta que se ha dado cuenta de la importancia que tiene una educación centrada en el desarrollo del niño para que de adulto sea una persona feliz y autoliderada. Por ello, además de su profesión como conferenciante y formador en habilidades directivas, se ha formado en neuroeducación y lidera una escuela, pero una de negocios, una para mayores, Target Business School. Además, ha traído a Murcia un proyecto educativo para los más pequeños que difiere del modelo tradicional. Hola, Ángel. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Muy bien, agradecido. Y hola, Dani, Teresa. Pues encantado de participar con vosotros en un debate de estas características. Sí, vamos a... Primero que nos cuentes cómo es el proyecto que habéis traído a Murcia, tú junto a otros contactos que creo que están al otro lado del sarco, ¿no? Vienen de Harvard, de la Universidad de Harvard. Bueno, es el proyecto BES. BES son las iniciales, V, E, S, de Vida con Equilibrio, Sentido y Sabiduría. Esta escuela que tiene como ser en Miami tiene como fin educar desde el mapa de la comprensión, desde desarrollar personas que sean integrales para que en la sociedad se puedan desenvolver de una manera pues totalmente segura, puedan conectar y puedan convivir con su sociedad. Es un programa que, bueno, también vamos a partir de la base donde estamos, ¿no? Es un programa que en España es relativamente innovador porque nunca nos hemos parado a pensar si lo estamos haciendo bien o mal. Lo que hablamos en el neuro de la metacognición, ¿no? De decir, oye, estamos haciéndolo bien. Muchas veces las personas no somos conscientes de dónde estamos y a nivel educativo en España, pues si haces una... das un pasito al lado y das un campo de visión con cierta perspectiva, pues ves que España a nivel internacional es el primer país, son los primeros en fracaso escolar. Tenemos más de un 25% de nuestra población que está en edad escolar que deja los estudios antes de los 18 años, con lo cual nos para sentirnos muy orgullosos. Pero cuando en España se habla de educación, y creo que tenemos aquí profes que lo pueden certificar, en ese momento nos saltan las alarmas de nuestro cerebro y dice, uy, van a hablar de algo contra mí, no contra el sistema. La gente se siente atacada. Entonces dice, no, a mí sí que me han educado bien porque me han hecho que cuando era pequeño me esforzara. Y gracias a eso, pues ahí entramos en un debate muy chulo. Entonces, la idea del cole donde hemos puesto un valor esto, que es el cole sencillo, que yo no tengo demasiada responsabilidad en esto. La responsabilidad tiene la dirección del cole, que hace unos años se plantea lo que estamos diciendo. Oye, ¿cómo puedo ser mejor? Me encanta el título de vuestro programa porque es una frase muy de Ángel López Arán. ¿Qué quieres ser de mayor? Se lo pregunto a muchas personas. Y esa pregunta al cole, ¿qué queréis ser de mayor? Pues un buen cole. Digo, ¿qué es ser un buen cole? Digo, ¿por qué no el mejor cole de España, de Europa, de Murcia, de Molina? Se quedaron así y bueno, pues empezaron con un proyecto de, sobre todo, de tomar conciencia de dónde estaban. Fue la planificación estratégica la que nos dio cierta visión espacial. Es decir, ¿cuál es mi situación y dónde estoy? ¿Soy el más guapo de la clase? ¿Soy el más alto? ¿Soy el más feo? ¿Soy el más, no sé, el más algo? Y después no. Nos ubicó y no tenía absolutamente nada que le aportara valor frente a otros colegios. Y entonces decidimos ponernos en marcha. Y ahora te contaré un poco de... Cuéntanos, cuéntanos qué hicisteis. ¿Qué están haciendo ahora mismo en Salcillo? Pues en el cole de Salcillo de hace 10 años lo que vienen a darse cuenta es precisamente eso, que hay unos sistemas de evaluación a nivel internacional que nos dejan un poco fuera de cualquier escaparate. No es para sentirnos orgullosos tener ese 25%, pero fíjate que curioso, que el 13% de las personas que dejan de estudiar son chicas. O sea, de toda la población hay menos chicas que dejan de estudiar que chicos, que es un 21%. ¿De qué estamos hablando? De que en esa transición algo pasa que nos saca del sistema. Algo pasa que nadie se cuestiona sobre en qué medida podemos y dónde mejorar. Pues siempre hacemos una especie de definición de actores de esta obra. ¿Y ahí qué tenemos? Pues tenemos a la dirección del colegio, tenemos a los padres. Tenemos al Estado con un sistema educativo, con un sistema curricular que hay que cumplir, unas asignaturas. Pero es que luego resulta que las comunidades autónomas tienen también competencias individuales frente a otras. ¿Y cómo es posible que una comunidad autónoma funcione mejor que otras? Y sobre todo, a mí lo que me llamaba la atención es qué es funcionar mejor. Porque nadie ponía el foco en el protagonista de esta historia, que para mí eran los niños. O sea, ¿qué pretendemos? Fue un trabajo que hicimos muy chulo porque le dimos esa visión empresarial a un cole. Y fue buscar qué queremos conseguir, cuál es el objetivo. Cuando saquemos la tarta de qué queremos que sea y cómo queremos que sea del horno. Porque hemos estado cocinando durante mucho tiempo. Y definimos una misión muy clara. Porque si no tienes una misión en esta vida, pues parece que no entras en el juego. Y sobre todo, pierdes referencia. Si no tienes misión, todo lo que hagas está bien. Y todo lo que hagas mal está bien. Bueno, fue definir que queríamos conseguir una especie de mantra. Eran personas, o sea, formar personas ejemplares. Ejemplares. ¿Ejemplar qué es? ¿Qué era para nosotros ejemplar? Pues ejemplar no es, como en algún foro que también lo he comentado, es competitividad o es ser mejor que otros. Ejemplar es que se sientan orgullosos, primero que sepan convivir, que es un poco el funcionamiento de la educación o el fin de la educación. Sería formar personas que puedan convivir en sociedad. Que tengamos la capacidad de interactuar con una tranquilidad que haga que cuando surjan determinadas disrupciones en cuanto a estados de equilibrio, pues lo podemos resolver lo mejor y lo antes posible. Se trata de darnos fórmulas. Sabemos que la vida es intensa y la vida son emociones y al final es cómo gestionar eso. Esas personas ejemplares con un acompañamiento, con una forma de hacer que, fijaros que en ningún momento he dicho que saquen un 10 en algo. Entonces, se trata de no meter información, que no se instruya, sino que se eduque. O sea, instruir es meter dentro de, y educar es hacer que la persona vaya adaptándose a la información que le dan para que le sirva para resolver ese tipo de situaciones. Y encontramos en… se viajó por todo el mundo. Es una especie de una historia muy bonita. ¿Se viajó a dónde? Pues se fue a Nueva Zelanda, donde el ICOT, International Congress of Thinking, un congreso internacional de pensamiento que se hace cada dos años en cualquier lugar del mundo, para promover precisamente a nivel psicológico, pues todas las fórmulas que hay para que aprendamos lo antes posible con más criterio. Este ICOT en Nueva Zelanda ha abrido la puerta a una expedición del cole Saltillo. Iban ahí, pues, con el latillo, pues, la directora y el cuerpo de profes más cercano, los jefes de estudio, y vieron que había muchas cosas muy interesantes que poner en valor. Y a partir de ahí empezaron a buscar. Y a partir de ahí conectamos también con el cole el cómo hacer que un cole de una ciudad como Molina, la cuarta ciudad de Murcia, en población y con cierta referencia, un cole que estaba dentro de otros coles, lo hacía bien, pues podía poner en valor. Pues eso, recoger fórmulas que pudieran servir. Cuidado, que no son políticas de ocurrencias. Que no es… Hoy se me ocurre pintando el techo de verde, los niños miran al tío y parecen que… Que aún no. O sea, se trata de que sea coherente. Y esa línea de coherencia la daba el establecer, como luego fuimos viendo, un sistema educativo que cumpliera con la norma que nos pone el Estado. Nadie va contra nadie, sabiendo que estamos… No es un antisistema. No, no es cuestionar porque es complicado el modelo actual. Son los políticos los que tienen que tomar conciencia para poder poner otro tipo de mecanismos. Desde aquí un saludo a todos ellos. Seguro que nos están escuchando. Y fíjate, rompo una lanza por ello porque es lo que hay. La clase política en España que tenemos es la que hemos creado como sociedad. Totalmente, claro. Cuestionamos que si los políticos de antes o de ahora… No, es lo que hay. O sea, si ser político cuesta poco entrar. Si ser político no pierdes nada por hacer lo que haces. Yo como empresario jamás voy a tocar la política, y lo digo públicamente y lo he dicho públicamente, porque tengo mucho que perder, siento. Llevo mucho tiempo trabajando un positivamiento, una forma de hacer y una forma de comportarme que la política te destroza. Claro. Según las reglas del juego político, pues en este caso perdería mucho. Sin embargo, si entrasen personas como nosotros, creo que como los cuatro que estamos en esta mesa, la sociedad tendría mucho que ganar, ¿no? Eso si las reglas del juego de la política cambiasen y nos facilitasen, pues también empezar a generar cambios dentro del sistema, como por ejemplo en el educativo o con el proyecto que tú has traído al Colegio Salcillo, ¿no? Vamos a implementar cambios así en colegios. Y te digo, defendiendo, no voy a justificar, me pongo en plan casi sociólogo. Lo que pasa en los políticos, me consta, porque he hablado con ellos y con los políticos de alto nivel y con personalidades, como estamos comentando con Elena, y con trabajo con la Cátedra de Neurociencias de Barcelona, con Madrid, con universidades, con todo tipo de personalidades que tienen un poder de influencia, que es lo que le funciona en este caso, tremendo. Y me consta que hablan con los políticos. Y me consta que se trabajan. He tenido oportunidad de hablar con tres exministros. Tres. O Jesús Caldera. Y Jesús Caldera nos dice, de una manera, está en la Fundación Ideas, ahora mismo que la tiene el PSOE. Y nos recoge información. El problema está en cuando hay que negociar. Porque el político, por eso es político, y está pasando ahora con los indultos, y no nos metemos en ese lío. Es que tienes que pasar, tienes que pagar determinados peajes. O sea, un empresario va a sacar el máximo beneficio. El político tiene que gestionar esos beneficios y repartirlos. Sí, ojalá que en algún momento, bueno, cambie ese juego para poder también generar ese cambio de una manera más rápida, más masiva en la sociedad, ¿no? Pero ahora vamos a seguir centrándonos en el modelo de colegios alcillos. Y viene bien esto para ubicar en un contexto en el cual el cole, como autónomo en ese sentido, puede coger el ato e irse. Porque es un concepto concertado. No es un cole privado, ni un cole público, que dependen de... En este caso, entendiendo que, pues, lo que hablamos de la mentalidad de crecimiento, y arranco ya con varios conceptos muy neuro. La mentalidad de crecimiento de fija o mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento son formas de actuar que dicen que si yo puedo hacer algo por mejorar, que puedo hacer algo por avanzar, por salir de aquí lo antes posible, doy el primer paso y arranco y veo toda la información que genero para poder utilizar en un beneficio propio. La mentalidad fija es aquellas personas que esperan que el mundo venga a arreglar su circunstancia. Y ahí es donde, bueno, puede ser que la casualidad funcione, actúe, pero en la mayoría de las ocasiones, pues, te quedas en el sitio y en psicología es sobre los... el focus, el lo oculte control interno y el control externo. Sí, pero es lo que estás comentando ahora mismo. Lo estamos hilando que es, espero a que alguien me ayude o salgo yo de aquí. Y el cole lo que hizo fue ponerse en marcha con un plan estratégico. Un plan estratégico de definir un objetivo. Cuando tú defines un objetivo, ya tienes claro el punto de partida y el punto de llegada. A partir de ahí, estableces tareas, responsables, presupuestos, tiempos... Y lo que te da, el ir sabiendo que tienes los deberes que tienes que hacer. Se propuso de manera, pues, ambiciosa, ser un cole de referencia en el Arco Mediterráneo. Y en diez años me consta que toda la labor que se está haciendo es tremenda porque se empezó con la dirección, luego con los papás y, a partir de ahí, un plan de trabajo continuo durante tres años, tres años con los profesores. O sea, ya nos vale, y Dani que es profe, ya nos vale que yo como profe, que acabo de sacarme la carrera, que vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, con toda la entusiasmo del mundo, me pinte la clase y la recorte y la colore dos semanas antes porque, ¿qué hacen los otros profes los de toda la vida, los que llevan 30 años? Ya sé qué pasará. No puede ser que tenga un profe súper activo y un profe que es del antiguo, no del antiguo santa, sino de ir... Que tiene otros métodos de enseñanza, otra forma de enseñar. Es decir, todo el colegio, en este caso, como está comentando, pues va a una. Tiene un ADN ese colegio, tiene una línea de actuación clara, definida y es una misión. Y esa misión, todo el centro educativo va a una. Claro, el centro educativo no es solo dirección o solo profesores, también se incluye a los padres, que es muy interesante porque a veces en algunos colegios un poco más alternativos se promueve el que el niño vaya, que trabaje de una manera diferente, pero luego los padres igual, la inteligencia emocional está totalmente a un lado. Entonces, queremos que el niño sepa gestionar las emociones, pero sin embargo el padre o los padres, el nivel de madurez emocional, pues es muy normal, ¿no? O más bien bajito, como estamos en la media social. Ese es el problema de cuando quieres cambiar cualquier cosa, de cuando quieres mejorar cualquier aspecto de la vida. O sea, a uno le gusta la cocina y se busca... Al que sabe que le gusta la cocina se busca la vida por buscar en internet, preguntar al cocineros, amigos que ya saben hacer algo y busca la manera de actuar. Ahora, como le digas a otro, mira, he visto que la paella se hace así, la tortilla de patatas no lleva cebolla, o sea, con las cosas como son como dogmas de fe. Entonces, eso está muy bien, es interesante, si sobre todo es lo que estamos intentando poner en valor en este tipo de proyectos, es dotar al protagonista otra vez, insisto, que es el niño, dotarle de herramientas para poder gestionar de una manera eficiente, que no significa que siempre gane, no significa que siempre salga bien las cosas, no significa que siempre actúe con éxito, sino que sepa que lo que está haciendo no es lo correcto, que va a tener heridas, cicatrices, las cicatrices te van a hacer como un guerrero de la vida y que vas a ir soltando, pero que al final te dices con algo, como le decía a Luis Alcazar, que le mando un saludo que se ha roto el brazo, que el tío está hecho polvo y le duele por todos lados, y ayer le mandé un tweet, digo, oye, llevas dos semanas así, con cierta queja, ¿qué sacas de positivo en lo que te ha pasado estas dos semanas? Y claro, tu cerebro está en ese lado de... En el lado oscuro. Queja, claro, víctima. Si no has salido, que te saque el otro, te produce cortociclito. Entonces, es cómo empezar... O sea, para mí la educación no es ya tener un sistema en el que nos sentamos cómodos y a gusto, sino es cómo de verdad paramos ese primer inicio de rebotarnos ante cualquier cosa en la vida. Me parece que es un poco lo que suele ocurrir. Si no son los padres, son los profesores. O sea, todo lo que sea salir del estado de confort o de ese halo de comodidad, ya parece que empieza a tocar un poco la moral. Oye, Ángel, ¿tú qué sabes de actitud? ¿Qué importancia tiene la pasión en el proceso de aprendizaje, tanto para los niños como de los docentes y de los padres que están educando? A ver, primer congreso en neuroeducación hace unos años. Primera clave de la que parte todo el sistema de educación en la que se basa, pues la... Es que no me gusta llamar las nuevas formas, sino la mejor forma. Si es que para eso la ciencia existe y la ciencia ha puesto de manifiesto que como se aprende mejor y como se educa mejor es a través de esos principios neurocientíficos del aprendizaje que está demostrado científicamente. Y con neuroimagen y electroencefalograma. O sea, ya no hay duda de que me siento mejor educando así. No, es que tanto el alumno como el docente y luego además también haciendo partícipe a los padres y a las familias se van a dar cuenta que sus hijos van a estar mejor. Primera regla, el cerebro necesita emocionarse. Claro. Es la primera. ¿Y qué es emocionarse? Es sentir, es tener esa intensidad del momento. Porque las personas somos como cierto flujo de energía que cuando vamos estables, estamos estables, parece que estamos bien, de repente pasa algo en nuestro entorno que nos rompe esa estabilidad. Eso es una emoción. Las emociones son momentos de distorsión de tu equilibrio. Y esa emoción os sale por un lado en cuanto a una sensación de amor, alegría o pasión o una sensación de sorpresa que te tira el miedo o que te tira el rechazo. Ese desequilibrio lo tenemos que gestionar. Lo siente todo el mundo y lo siente y es imposible no sentirlo. Y es muy complicado. Voy a estar triste ahora, venga, o voy a estar superadero. No es fácil. Pero esa emoción al sentirla es cómo canalizamos esa emoción, cómo transformamos nuestro sentimiento en comportamiento. Eso es donde estamos poniendo el foco. No se trata de generar... Si te metes en un bucle ayer con Martín, que estaba llorando porque tenía cinco exámenes toda esta semana y estaba fatal... ¿Quién es Martín? Y pequeño. Martín es 12 años. No le gusta que hable de él, con lo cual voy a decirle sagitario. Y con eso lo dejamos un poco en el lado. Martín es un niño apasionado, feliz como una perdiz, que es tremendamente responsable con sus actos, que es una persona con cierta capacidad de adaptación a muchos medios, que estaba, pues como cualquier niño, educándole en muchos aspectos. Y tenía cinco exámenes. Y estaba agobiado porque tenía que estudiar mucho y no le iba a permitir jugar ni con sus amigos ni con nadie el fin de semana. Porque dimensionó qué tenía que estudiar. Además que es tremendamente estructurado, cartesiano. Entonces sabe que tiene cinco exámenes. Cada examen tiene tres temas, son 15 temas. Cada tema tiene dos páginas. Son 30 páginas a media hora por página. Tiene todo calculado. Sí, sí, sí. Eso sí. De manera que ve que, como tiene 30 horas y el fin de semana tiene menos, no le cuadra. Entonces llora. ¿Cuál es mi trabajo en ese momento? Primero escucharle. Hacer que hable, porque da bufar, bufar. Entonces cuando habla, pues vomita mentalmente. Y después cambiarle la posición. A ver, Amy Cuddy, la psicóloga americana, que nos habla de que el comportamiento de las personas es el más adecuado. O sea, la postura corporal de los humanos es siempre la más cómoda en función de lo que estás sintiendo. Vamos a cambiar un poco el espectro. Si tú estás así, con los brazos cruzados, estás con el morro para delante, eso obedece a una sensación que tienes. Esa es tu postura cómoda. El de enfrente te dirá, ¿qué pasa? ¿Estás cabreado? No, no estoy cabreado. Estoy así porque soy así. Entonces la postura es una herramienta chulísima porque lo levantaba. Chocame la mano esta. Y no llegaba. Casi así. Tú quieres estar jodido triste, baja las manos y baja la cabeza. Verás qué bien te sientes jodido. Entonces, si te quiero cambiar la postura, tengo que levantarte las manos. O sea, fue poco a poco dándole forma a todo el amalgama de sensaciones que tenía en ese momento. Para en un momento determinado ya, sacarlo de ese plano, de esa espiral, de ese fango. Un bucle, claro. Para poder empezar de otra manera. O sea, ahí fuimos llevándonos poco a poco. Joder, luego me lo dice. Luego me vino el niño que se me caían las lágrimas por la noche. Y le dije, papá, muchas gracias por ayudarme a estudiar. Y con esas cosas tú tan raras que haces. Porque les hago bien subanimal. Incluso les hago meditación. Incluso les hago... O sea, todo eso son pequeñas técnicas que fuera de contexto funcionan porque son pequeños parchecitos que funcionan. Y que dentro de un contexto integral, estructurado, te dan un sistema educativo chulísimo. Porque estamos hablando de... Has hablado muy bien de Harvard, de donde procede este tipo de formación. No es que me ha funcionado aquí en la esquina y luego he puesto un valor que se hace mucho y también está muy bien. Sino que Harvard hace como 40 años se da cuenta que los países occidentales, sobre todo Norteamérica, Europa, toda la zona más desarrollada en Asia, los niños cuando tenían su etapa escolar, no saben hacer nada. Entonces le ponen proyecto cero. Proyecto cero. Porque es... Tienen mucha memoria. Su etapa escolar les ha dotado de capacidad memorística, pero no de habilidad para desarrollar algún tipo de tarea. Entonces, con 18 años, en la mayoría de los países occidentales, no tienen lice. Proyecto cero. Y ahí aparece Howard Gardner. Aparece Ron Richard. Le ponen tres o cuatro Perkins que tienen como tarea. Les ponen Harvard. Y voy a hacer un pequeño inciso. España tiene siete premios Nobel en 540.000 kilómetros cuadrados de superficie. Bueno, ocho si metemos la guardia de llosa, que lo hemos adoptado. Harvard tiene como cinco kilómetros cuadrados. Y tiene más de 150 premios Nobel, que siendo una referencia mundial en cuanto a... Pues eso. Puesta en valor de lo que es conocimiento. Pues oye, unas referencias son. Pues Harvard dice, vamos a estudiar esto, a ver qué pasa. Vamos a ver por qué. Entonces se dan cuenta que el sistema que estaban aplicando la mayoría de estos países es el sistema victoriano. Lo hacía Gran Bretaña, como diría tantas colonias por todo el mundo. Y dice, bueno, vamos a coger y vamos a educar a nuestra gente que sepa por lo menos leer y escribir. Y que sepa atender a órdenes, tanto para guerrear como para la revolución industrial. La Reina Victoria, por 1840, 1870, esos 30 años decidió que el imperio tiene que tener ciertas normas de educación. Y cultura, claro. Hasta los 15 años les obligó a que fuera obligatoria. Y puso ese sistema, que es un sistema de profe, lanzo información, el niño la recoge, se examina y por fuera. Ese sistema todavía está vigente en él. En las conferencias les pongo una transparencia que es una clase de 1890. Y hay un aseño con una pizarra detrás y un montón de niños en pupitres. Y les pongo la misma foto ahora, en 2020, 120 años después, él... Igual. Pero con una pizarra digital, interactiva. Pero es lo mismo. Por eso digo que es lo mismo. Y entonces, ese sistema, estos señores se dan cuenta que es un sistema basado en la memoria. Que bueno, que tiene cierta razón de ser. Bueno, pues esa basada en la memoria, dicen, hay una manera de integrar conocimientos. No de enseñar, sino de integrar esos conocimientos para poder actuar. Y se han dado cuenta, estudiando a nivel cerebral, todas las estructuras que tenemos aquí dentro, las piecetitas, que cada uno tiene una función. Y las funciones que están estudiando son importantes a la hora de tomar un camino u otro para asumir esa información. Y la primera, como hemos dicho, emoción. ¿Significa que los coles tengan que ir cargados de adrenalina, los niños vayan con pompones y guaa, pegando gritos? No, se trata de que el profesor sea un facilitador dentro del aula, sea una persona que haga de guía, que tenga claro dónde quiere llegar, y a través de la mayéutica, que esto viene de Grecia, de Antigua Grecia, de Sócrates, del Platón y de Aristóteles, de la pregunta, sacar de ellos. Algo tan sencillo como eso. Vamos a definir qué es la neuroeducación. Aquí Dani, que lleva mucho recorrido. Bueno, podríamos definirlo. Así brevemente, ¿no? Al fin y al cabo, es muy sencilla la definición. Si es que es incorporar los principios que es la neurociencia, se sabe, el estudio de todo lo que es la neurociencia, aplicados al mundo de la educación, para el alumnado y para el docente. Esa también es la clave. De manera que ahí entra la psicología, la medicina, la pedagogía, todas las ciencias que pueda abarcar la parte de la educación. Entonces, pues, el estudio del cerebro, que la neurociencia es básicamente eso, el estudio del sistema nervioso, donde el cerebro es el órgano más importante. Entonces, pues, al final sabemos, estamos hablando mucho de estas cuestiones que, a través de esas preguntas, pero es que también sabemos, pues, por ejemplo, moviéndote. Pues, ya solo por el hecho de moverte por un aula, ya se genera una serie de neurotransmisores, como la ositocina, que te hace, pues, generar vínculo, todo lo que tiene que ver con la dopamina, el juego como herramienta básica dentro del aprendizaje. Pues, también se sabe que jugando, pues, estás más feliz, te diviertes más. Pues, también, es muy sencillo aplicar el juego dentro del aula. Genial. Luego... ¿Deberíamos de unir el placer con el aprendizaje? Siempre. Por supuesto. Vamos a hacer lo contrario. ¿Me quieres explicar por qué se tiene que sufrir? Claro. La letra con sangre... No. A ver... La cultura del esfuerzo, ¿no? Estoy seguro que os ha pasado más de una vez. Pero es que lo llevamos en ADN también nosotros, y somos personas que estamos muy avanzados en cuanto a... O sea, somos un poco... Podemos ser referencia para otros, pero ¿qué nos pasa? Si el chiquillo de ayer, que pasa por allí cualquier otro, ¿y qué te dice? Déjalo que llore, para que aprenda. Claro. Entonces, que aprenda, ¿qué se le queda a él? Aprender es una... Es una fuldestambul. Aprender es duro. Sufrimiento. Aprender es sufrimiento. Sacrificio. Entonces, cuando tú... Cuando me paso el fin de semana de ocio y no estresado porque tengo que estudiar, entonces tengo el peso de la culpabilidad, que eso es otra, que nos estresa enormemente total. A los adultos y a los niños también, por lo que estamos viendo. Te pasa a cualquier persona, se queda tirado a la carretera sin gasolina. Así aprenderá. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Que su concepto de aprendizaje es, cuando de mayor o cuando tiene que estar trabajando, oye, tienes que aprender algo, aprender. Aprender. Va a ir tu padre. Claro. Porque aprender es duro. Aprender es esfuerzo. Cuidado. Él, para que aprenda, tú sacas la conclusión por él. Porque él, a lo mejor, no sabe, no es muy consciente de cómo ha llegado hasta ahí, de por qué no lo ha pasado, de que no está utilizando el método. Para muchos niños se atrancan en determinados procesos de aprendizaje porque no entienden lo que está en la palabra anterior. Ayer, os digo exactamente el apasionante mundo que estábamos trabajando ayer del ecosistema. Y que son las relaciones tróficas. ¿Vale? Cualquiera de los que estábamos aquí. Si me decís que son las relaciones tróficas, os invito a comentar. ¿Vale? Entonces, una relación trófica son las que existen entre los seres vivos y que se alimentan unos de otros. ¡Ay, Dios! Si está bien. Ahora, llegar a la... ¿Esto para qué no sirve? No, yo le iba a contestar, le iba a decir, yo por la comida te lo voy a responder. La declaración de la renta, por ejemplo. Y se lo iba a responder. Pero claro, se lo iba a responder buscándolo en Google. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, esto también lo pongo yo de ejemplo muchas veces, no están... O sea, la motivación que hace 50 años teníamos por ir al colegio a aprender algo, ¿no? Pues ahí había algo que te motivaba para ir. Pero hoy día es que hay alumnos que ya ganan más dinero que los propios profesores, ¿no? Claro. O sea, ya hay niños que tienen más información a golpe de clic. A lo mejor saben buscar esa información. Lo que hay que hacer es adaptarse a los tiempos. Que hay tanta información fuera, que no hay nada... Pero si yo tengo algún paciente adolescente, incluso que ha empezado las carreras y siendo súper dotado. Es decir, que tienen una capacidad excepcional para aprender, etcétera. Bueno, han dejado la carrera porque los profesores no les aportaban nada. Claro, claro. Porque es que todo lo que me está explicando lo encuentro en cualquier sitio. A mí que me enseñe otras cosas. Lo que realmente no pueden tener a golpe de clic, que es lo que estamos hablando, es esa capacidad de resiliencia, ese trabajar en equipo, el aprendizaje cooperativo. Pues lo que al final pone de manifiesto la ciencia y la pedagogía es que son los métodos de enseñanza que realmente ahora funcionan. Y no ahora, sino toda la vida. Pero eso es lo que no te da un libro de texto. Claro, la neuroeducación promueve el juego dentro de las aulas, ¿no? Bueno, no solo el juego, sino la acción, el movimiento. La neuro es el proceso que estudiamos el cerebro en el proceso de aprendizaje. Desde que se da la información hasta que se produce la enseñanza, hasta que entiendes que has entendido algo. El aprendizaje significativo, que realmente es el modelo. Pero muchos, a lo mejor, poniéndolo en el campo de batalla, ¿no? Dentro del aula. ¿Cómo que puede hacer un docente? ¿Propone, por ejemplo, un juego para enseñar matemáticas o lengua? ¿Y si ese docente, a lo mejor, no tiene ni idea de emocionar, sino que solo sabe transmitir el conocimiento? Estamos deseando. Estamos deseando. Tranquila, que estamos... ¿Cuántos tenemos en tu programa? Nos queda... Claro, es que hay muchísima estrategia ahí. Vamos a entrar en materia. Esto no es, insisto, una política de ocurrencia que diga que el cerebro, como necesita emocionarse, el profesor entre con un nivel top de frecuencia y de... De motivador. De los niños no. Se trata de que la emoción se genera en base a, primero, saber con qué recursos estás contando. Los niños no somos, cuando digo somos de qué, todos emocionados. Los niños no somos todos iguales. Y cuando digo no somos todos iguales, siempre saltarás ese... ¿Qué pasa? Cada profesor con 14, ¿no? Al no ser iguales, tenemos que tener ese espectro de con qué mimbres me toca hacer el cesto. Y tengo que tener recursos. Como estamos hablando de lo que dice Teresa, el cerebro mío súper dotado es, pase usted por esta puerta. Porque eso de cambiar de clase, si no se explica bien, cambiar de clase es, tú ya tienes esto dominado. Cuando estás jugando Messi con niños pequeños, ¿qué haces? ¿Se cruza de brazos? Porque no tiene intensidad. Se trata de pasar por otra puerta y que el sistema te permita eso. A tu pregunta de los profes. Cuando el cerebro necesita emocionarse, significa que necesita tener curiosidad. Y tenemos que fomentar la curiosidad de la salud. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Sí, es que si no hay curiosidad, no hay atención. Lees la puerta de la atención. Habla Francisco Mora en su libro de neuroeducación. O sea, es fundamental. Es que además... El tema de generar curiosidad, yo voy a también decir algunos ejemplos, ¿vale? Ejemplos prácticos. Porque al final el profesor, claro, entra y quiere dar su asignatura, el currículum, lo que hay en el libro. Pero primero tendrás que conectar con tu alumnado. O sea, quizás puedes estar hasta un mes hasta llegar a conectar con tu alumnado. Generar ese vínculo que se necesita. Porque yo, por ejemplo, saludo a mis alumnos al entrar. Menuda tontería. Pues, si te vas a un instituto público, verás que ahí la mayor parte del profesorado está en la mesa. ¿Cómo es tontería? Claro, es una tontería. Tú sabes por qué lo haces y sabes que lo haces y lo haces bien. Soy consciente de eso. Pues ahora te voy a dar una aplicación práctica en empresa. Como mi trabajo empresarial consiste en formar, educar a adultos, voy a empresas donde cuando cierro los ojos, esa sonrisa que te sale mirando al lado, que es el principio de la mala leche. O sea, entras a una empresa con 35 o 40 personas y son palos, son cactus. No se saludan entre ellos. Tengo buenos días con mi ilusión y dices, el calvo este con la gafa gorda, ¿qué hace? Entonces, a las dos semanas si me dejan trabajar con ellos, empiezo a ver que en vez de trabajar con figuras de plástico, empiezo a trabajar con personas. Claro. Cuando hablamos de neuroeducación, ese proceso para poder trabajar de una manera consciente cómo leches funciona esto que tenemos aquí y en qué realidad le podemos dar, como hacemos todos los seres humanos en el menor tiempo posible, de la manera más efectiva. Pero es que es tan sencillo también como saber que el cerebro va cambiando incluso estructuralmente, a través de la experiencia, a través de la emoción, por lo que decías tú de aplicar la emoción al aprendizaje. Es que está más que comprobado, sobre todo en niños y adolescentes, que el cerebro va cambiando, se va moldeando. Lo que hay que hacer es crear nuevas conexiones, a través de la curiosidad, de las preguntas, de los retos, etc. Y en adultos también funciona. Totalmente. Somos más rígidos porque conforme vamos haciéndonos mayores, nuestro cerebro se va haciendo más rígido, pero se pueden ir creando nuevas conexiones perfectamente. Es la segunda base, la primera fue lo que hablamos de que necesita emocionarse, y la segunda es la experiencia, cualquier experiencia te cambia. Porque, a ver, si tú metes los dedos en el enchufe sabes que no vas a meterlos más, o por lo menos lo conectas enseguida, eso es evidente. Pero las experiencias, sobre todo, con intensidad, que es lo que se trabaja en el cole. Las experiencias intensas, todos nos acordamos del día, los días más felices de nuestra vida y los días más tristes. Porque esa conexión nos marca con ese impulso eléctrico que decías, que eso sí que fue un premio noven nuestro, Ramón y Cajal. Sí. Oye, es que si las condiciones son débiles, lo que tenemos estudios, la maduración del corte, del prefrontal, tenemos estudios de que a niños le han puesto los sensores, se van a casa, están en clase, en una clase magistral, y su actividad cerebral es prácticamente neutra, van a casa y están haciendo actividades planas, sin jugar y sin nada. Y es la misma que ver un programa de televisión de estos de las dos, de la cebra que va con el león y están ahí medio tal. Es la misma actividad. Si tu cerebro, a mi hijo a partir de ayer, estaba llorando, está emocionalmente en un plano negativo, no le puedo enseñar nada, es que no sabe su nombre. No le entra. No le entra la información. Yo también, incorporando esta cosa que estamos hablando y que hablamos del placer, el contexto, estar en un contexto alegre, la alegría. Es que el docente, yéndome al terreno docente, se tiene que transformar. Entra a un aula y es su trabajo. Si tu trabajo es vender aprendizaje, tendrás que vender cuanto más vendas, mejor. Entonces, si tienes un mal día, tienes que intentar interpretar que tienes una felicidad en el cuerpo y, por ejemplo, la alegría. Esas neuronas de espejo que Giacomo Ritolacci descubrió y que, al final, se contagian. Y si ya el docente está de una mala predisposición hacia ese recuerdo alegre que le queremos transmitir, si basta con que sonrías en el aula, si eso se transmite. ¿Sabes cuánto gana un profesor en Finlandia? Claro que eso sí, porque he tenido la suerte de estar allí trabajando. Es para hablar así al médico, ¿no? Es la referencia, porque como todo parte de allí, el sistema de Finlandia, cuando dicen es que Finlandia está en los informes PISA y en los informes a nivel internacional. Está de los primeros, junto con Singapur. Simplemente se han preocupado de que ese método funcione. Un profesor allí es una institución y está preparado. Mira, me reía esta semana con una amiguita, porque los árbitros de fútbol actualmente, que, por cierto, cuando ayer falleció un chaval de 19 años, que era familiar, está dentro de nuestra familia, un día duro. Aquí le mando un mensaje a todos, un mensaje de cariño, porque vamos, no está pasando regular nada más. 19 años, es el varón corazón. Pero un árbitro de hace 30 años en España, ¿cómo era? Era un árbitro rebordete, un árbitro que físicamente no estaba muy preparado, con esa calva que dejaban las lonchas aquí de par y un bigotillo. Y era el árbitro. Ahora los árbitros son auténticos Ironmans. Son tíos preparadísimos. Bueno, pues eso es lo que pasa en Finlandia. Un profe allí es una referencia. Está preparado, no da clase después de terminar la carrera, hasta 5 años después de haber estado pegado al mejor profesor en el colegio, donde está haciendo las prácticas. Como un MIR, como un médico. Sí. Entonces, esa referencia es lo que tú dices. Claro, ese lo llevan en el ADN. Sonreír, estar activo, físicamente, en condiciones. Claro. Física, mental, como lo hemos hablado aquí una vez. Conectar con niños, saber despertar la curiosidad. El autocuidado, ¿no? El primero y lo primero, que también dice Stephen Covey. Algo que se promueve en la educación en Finlandia es el trabajo por proyectos, ¿no? Y la creatividad, ¿no? ¿Cómo se puede mantener aquí en nuestras aulas, llegar a un cambio tan radical? Ojalá, ¿no? Como el de Finlandia. ¿Cómo promovemos que los niños sean creativos y que trabajen por proyectos? Y que mucha gente no diga, no, es que claro, si se pone a trabajar en equipo se va a copiar, o esto se va a escaquear, o es que todo el trabajo me recae a mí. Yo te digo, la primera, lo que está diciendo la ley, dejar de ser niños, pero sobre todo es el escenario. Vamos a ver, yo ya hago una clase, España, pizarra, mesa del profesor, sigue el profesor, y el sistema parrilla, que significa que hay siete líneas, niños sentados uno delante del otro, que hace el niño con ella a la clase, se sienta. Y que hace el niño, se calla, porque callado es que es bueno. Callado no, callado está callado, por ser un cabrón gente, pero está callado. En cambio, cuando tú vas a Finlandia, a cualquiera de los coles de la capital y de cualquier pueblo, por decirlo, que hemos estado allí, el cole sencillo ha visitado absolutamente toda la población en cuanto a espectro de población y clase social, tú llegas a una clase y entiendes por qué se fomenta la creatividad. Porque cuando llegamos allí, oye, ¿dónde están las clases? Y dices, has pasado por cinco. Y dices, ¿perdona? Y dices, sí, la cocina es una clase. Sí, es verdad. El salón donde había un montón de sillones, que había niños contados y dicen, no, están lanzando mensajes vendiendo un proyecto que han hecho. Y en todas las clases, una curiosidad muy interesante, que aquí creo que Dani me va a reforzar, es que en todas las clases había un instrumento, como mínimo un instrumento musical. ¿Para qué? La música y el teatro generan acción. Tú no puedes estar quieto haciendo teatro, no puedes estar quieto tocando un instrumento. La música te da otra capacidad de adaptación y de crear y de innovar, de permitirte eso que estamos hablando. Creatividad es que si tú haces dos o tres cositas y el profe te las aplaude o te pregunta por qué lo has hecho, te genera esas endorfinas, esa noradrenalina, esa energía de decir, tiro para adelante. El estado de flow que también se habla mucho. Ahora, si aquí el profe te dice, niña deja eso, cállate, estate quieto, ¿sabes cuántas veces voy a tocar la flauta? Ninguna. Se trata de, fíjate que sencillo es establecer modelos de, pero para eso tenemos que estar todos conectados. Fomentar la autonomía, que estos niños se puedan levantar cuando quieran de su silla. Si es que hasta para mí hay alumnos, actualmente hablo de institutos que me piden permiso hasta para beber agua. Digo, pero bueno, es que no, es que en clase de tal tengo que pedir permiso para beber agua. Digo, no podemos. O para tirar un papel a la papelera. O sea, estamos creando realmente adultos que luego sean creativos. Se habla de que los puestos de trabajo del futuro no existen. Estamos creando ciudadanos españoles. Claro, es como también, no, pero yo también quiero también, es decir, no hace falta irse, por suerte ya, ¿eh? No hace falta irse a Finlandia para encontrar ya colegios e institutos que están trabajando en esta línea y que yo tengo la suerte de colaborar y trabajar con algunos de ellos y docentes que están trabajando así. Esta línea está cada vez más fuerza. Ves, tiene casi 50 coles en España ya donde está poniendo en marcha este proyecto. Insisto, son más de tres años donde estás trabajando y luego esa continuidad. Profes como Dani, que de manera totalmente autodidacta y porque él es así, busca, tira, une, hila, lee y... Pero en su cole, ¿en qué medida le fomenta el progreso? No, bueno, aquí tengo los apuntes de Ángel, aquí para su cámara, que son muy creativos. Y esto es Made in Best o esto es Made in Ángel. Cuando era pequeño en el cole, los profesores me decían, pierdes mucho tiempo en colorear porque pongo el título... Pero parece que no te ha ido mal, ¿eh?, poniendo los colores. Pues mira, aquí creo que es la primera vez que lo digo, pero lo digo con el sistema educativo. Tercero debut, repetí, no, primero debut, repetí primero. ¿Por qué? Porque estaba todo el día jugando baloncesto, que era lo que más me gustaba. Me escapaba de clase... Ya tenemos algo en común, además de la calva. Estuve 12 años federado, jugando, y luego repetí también tercero debut. O sea, yo fui un fracaso escolar. Yo también, ¿eh? Yo también he estropecido dos veces. ¿Qué pasó? Que me dijo mi padre, oye, este verano, o me metió en la... Claro, como era un charachero y tal, no sé qué, todo el mundo me decía, ya empezaba, que si trabajaba o... empecé a trabajar en la COPE. Estuve trabajando un verano entero en la COPE. Claro, yo decía que era la COPE, pero mi padre me metió en la cooperativa. Ah, bueno, vale, vale. Me metió en la COPE. Y ahí me di cuenta que eso no era mío. Aprendí que en verano hace frío a las 6 de la mañana en moto. Porque tenía que ir a trabajar. Aprendí que a las 7 de la tarde estaba reventado. Y dije, bueno, pues me lo tendría que sacar por narices. Y me saqué todas las asignaturas de COPE, todas, que eran 7, menos las dos marías, por las 5 que me suspendí, las saqué ese verano. Pero, ¿por qué? Porque me puse y me tuve que hacer todo. Te motivaste porque no querías lo otro. Claro. Es una motivación negativa. Pero eso nos pasa a muchas personas inquietas. Al final, yo también repetí varias veces en el instituto, pero porque es que directamente ni entraba a las clases. Es que no, porque me aburría por muchos motivos, ¿no? Mi forma de ser y mi forma de aprender no tenían nada que ver con lo que se me estaba dando, ¿no? Luego yo me gusta un libro o un campo y me meto de lleno y profundizo y de ahí pues he ido de forma autodidacta aprendiendo mucho, ¿no? Y seguiré toda la vida. Porque para mí la formación es clave. Pero yo creo que nos pasa a muchas personas ya adultas que decimos, oye, esto para mi hijo no lo quiero, ¿no? O para la sociedad, la sociedad tiene que cambiar y este sistema no lo queremos. Entonces, pues muchísimas gracias a los tres, a este equipazo, por el impacto que estáis dejando y la huella que estáis dejando dentro de vuestro mundo, especialmente también dentro del educativo. Y con esto nos vamos a despedir. Vaya, qué pena. La verdad es que hemos pasado muy por alto este esquema, que ya existen tantos métodos que enseñan a los niños a hacer esos métodos. Vamos a recomendar solo a la gente. Y lo pospondremos en otra ocasión. Pero, por ejemplo, el método Cornell se habla mucho para enseñar a los niños a hacer ese esquema con dibujo, con un esquema. Luego se habla del visual thinking, pues también que al final la neurociencia también. La neuroeducación en este caso ha demostrado que haciéndose esos esquemas con dibujos, con colores, pues va a retener más información que si solamente pones palabras y llaves y flechas. Si te voy a hacer un resumen de todo el programa, la educación es aprender a vivir juntos. Aprender a vivir. Y aprender a vivir van a surgir un montón de cosas. Sobre todo es integrarlas, es saber disculparse, es saber querer, es saber trabajar juntos, es saber empatizar, es saber poner límites a tus cosas, es saber simplemente poner normas. Reconocer tus necesidades. Normas. Por ejemplo. Normas de comportamiento. Y si el fin es ese, el fin es ese a nivel individual, mi obligación es conocerme para saber hasta dónde llego. Si tengo recursos, si no los tengo, sobre todo las emociones, cómo las siento y cómo las traduzco. Y a partir de ahí, pues oye, establecer, no sé, es en el camino donde me lo tengo que pasar bien. ¿Para qué voy a sufrir? Pues vamos a ponerlo, no sé, a cooperar, a dialogar y sobre todo falta una cosa para eso, que es lo que has dicho tú al principio también. Que es mi obsesión cada vez que entro en una clase. ¿Cómo narices hago que todo esto tenga algo en común? Es el vínculo. Y el vínculo muchas veces está en la mirada. El vínculo está en la acción que no tiene que ser explosión, sino a veces con una frecuencia bajita. Y esa mirada conjunta de todo hace que la gente se sonreiga y le digo, calla, todo el mundo calla, vamos a mirarnos, a ver qué sentes. Sí, realmente también como resumen o como conclusión que saco de esto es que los docentes, porque claro, el foco está en los niños, pero ¿quién enseña a esos niños? No es el colegio que tenga una filosofía estupenda de enseñanza, porque luego quien enseña son los profesores. Por lo tanto, si los profesores no están bien formados y no tienen esa sensibilidad o esa parte de conocimiento neuropsicológico o neurocientífico, pues es difícil que sepan enseñar y transmitir adecuadamente las cosas o hacer que aprendan los niños. Entonces, igual que es necesario ahora, cuando acabas cualquier carrera, cualquier grado, hacer un máster para poder ejercer, ¿cuántas personas hay que hacen un magisterio? Sí, porque realmente a esas edades, son los docentes de los más pequeños, en magisterio, que luego tengan que hacer un máster, pues el teacher MBA o cualquier máster de especialización que sirva para que ellos tomen conciencia y que ya luego hagan su oposición, si es que la tienen que hacer, pero realmente... Es un debate interesante. Es un debate interesante. Yo digo una última frase también y así terminamos. Muy bien. No es lo mismo 20 años de experiencia que 20 años con la misma experiencia. Me gusta, totalmente. Qué chulo. Pues ahí lo dejamos. Plasticidad neuronal, aprendizaje, integración, pero no solo de conocimiento, sino también de herramientas para ser felices. Y nos despedimos. Muchas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Adiós.